La bandera cubana ondea de nuevo en Washington después de 54 años, una imagen que genera reacciones encontradas entre los exilados cubanos en Estados Unidos. No va a pasar nada. Tengo muchos familiares que no he visto nunca. Espero poder reunirme con ellos y poder conocer finalmente de dónde viene mi familia. Los legisladores republicanos, en cambio, no tienen dudas de que la decisión de reestablecer relaciones diplomáticas con la isla ha sido una rendición del presidente Barack Obama ante Castro. La embajada cubana va a representar a los servicios secretos cubanos responsables de las violaciones a los derechos humanos contra la población cubana. Servirá como centro de espionaje contra Estados Unidos y contra los intereses de los cubanos en la isla. Cuba reclama ahora el levantamiento del embargo, pero solo el Congreso estadounidense puede derogarlo y los republicanos que controlan el Parlamento ya han asegurado que harán todo lo posible por impedirlo.